Estuve recordando las veces que te enseguía Y cuando llegaba de sorpresa a tu casa y te sorprendía Amor como el mío nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte Esto que todavía cruzo por tus pensamientos También extraña las veces que te recorre a todo el cuerpo Sabes muy bien que yo trataré de hacerte feliz todo el tiempo Y ahora me toca solamente llegar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te sé El cabo yo fui, yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo